La puta que la parió, bueno ¿Por qué le cambiaste el nombre? Vamos a darle Dark Oh esta tiene que sacar Dark ¡Vamos! Una aventura hermosa en vida personal De la mano de LucasArts 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, vamos a cerrar esto. Acá está quedando molestando. Y me queda el chat de detrás. Y esto. Listo. Chat. Juego. Bien, arrancamos. ¡Basta! Disculpa media. Lo que yo decía es que esto quedó fuera del canon. Porque acá hay que afanarse los planos de la estrella de la muerte. Así que Rogue One básicamente hizo que esta película, que este juego no tenga más sentido. Ahí están los planos que hay que afanarse. Que están en una base secreta en el planeta Danuta. Y la misión es, bueno, ir a afanarse los planos. O la presión Skyhook. Si vas a usar Leia en el 24. Que justamente es lo que le da comienzo luego a episodio 4. Bueno, es un juego de primera persona. A ver, puedo... Graphic, intensive, intensive, music. Le bajamos. Le bajamos, le bajamos, le bajamos. Ahí va mejor, ¿no? Digamos si me quedó muy bajito. Jugué el Loki-Doki hasta el primer evento. Digamos. El juego tiene voces, tiene estudo. Este, ¿no? No, el Loki-Doki. Es una genialidad. Para la época, se puede saltar. La música de Star Wars es increíble. Se puede mirar para arriba y para abajo. Pero este es como un cheat. Y bueno, se ve bastante bien. Para lo que es un FPS de esta época. Comparándolo con Doom, con Doom Knucken. Con cualquiera de esos juegos. Y la llave roja, no la tengo. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Esto se abre de alguna forma, pero me acuerdo cómo. Tiene un auto-ein violento. Porque es así de juego. Listo. Y ahora acá... Uy, no hay nada. Por acá no hay nada, me parece. Tranqui. Esos efectos de sonido increíbles. Vamos a ver. Ok. Así que bueno. He hecho que lo que pasa. Tiene un engine propio. Ay, la concha de la lora. No veo un choto. No puedo saltar a tiempo. Ahí va. Uy, intenté de vuelta. La puta que te parió. Ahí va. Agarré revivir. Sea lo que eso sea. Supongo que me revive. ¿Alguno de los carnes que estaba lo jugó? Ahí está. Vamos sin balas. Ahí ascensó. Re buenísimo. Dale cuánto mejor que este... ¡Hola, Mastodon Boy! Es un juegazo, eh. Este nivel es... Justo medio... Cerrado. Estoy medio perdido yo. Quiere la fucking llave roja. Que no me acuerdo dónde era. Acá no hay nada, ¿no? Ya subí. Es un juegazo. Este juego está bueno. El que le sigue. El que se llama... Shady Knight. Dark Forces 2. Jue... Gazo. Y el Shady Knight también. Otro juegazo. Pero ese es de Nintendo 64. Que también salió para PC después. Uy, que hinchas pelotas. Esta pared, boludo. Ese puede ir por allá arriba. Ahí va. No, 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 no. En algún momento acá aparece el robotito... El chiquitito de siempre. Ahí baja una alta. Ahí va, ahí va. Eh. Si. Bueno, podés pasar y no sé qué tal vez. Y... ¿De una forma se agarren estas cosas? Hay una forma de salir de afuera. Acá no sé si me mata el techo. No debería. Me la metí acá y se abrió toda una pared nueva de este lado. Que antes no estaba. Uy, uy, uy. Eso que pensé que abrió. Esto de acá no. No se abrió tampoco. Creo que abrió lo de arriba. No. Ah, eso de diario. Ok, a ver. Si. Secreto. Y bueno. Para abajo. Stop. Y el chavo ya está disparando. Me puedo agachar. Me puedo saltar. Este efecto era increíble en esa de jugar. Los puntitos que forman hasta hace la muerte. Es buenísimo. Si. Vamos. ¿Qué? Los planos. Esto es demasiado fácil. Ahora voy a llegar a mi barco. Un tipo de... Armory. ¿Qué está pasando? Ok. Uno. Cuatro. Ah, porque no tengo... Ok. El Kotor es una cosa hermosa. Ojalá vayan para allá las películas. Ahí viene mi nave. ¿Cómo se llaman los objetivos? Ahí con F1. F1. Las armas, el inventario y los objetivos. Ahí te dice cuántos secretos encontraste. Pocos. Y el juego termina cuando te paras arriba de la nave. Pero, acá hay un secretín. Ok. Una extra life. Y acá afuera... Hay una forma de bajar... Todo un sector de pared. Que era este de acá. Me limpio. Me acuerdo cómo. Creo que es llegar arriba... Para alguna de estas cosas. Vamos. A ver. Bueno, acá... Por ahí ya entré antes. Por ahí no hay nada. Por ahí tampoco. Bueno. Vamos a entrar por el único que sabemos cuándo. A ver. A ver. A ver. Acá. Y por acá. Y no consigo nada. Pero ahora salto acá. Y ahora... Venimos para abajo. Bueno. No hay otro juego. Delay en qué? Un tipo de delay. Está dependiendo de la fucking interna. Que se prende con F5. Me voy acordando de las cosas al medio del juego. Disculpas. Heihachi. Si me caigo acá, hay más. Claro, ese es el que... No puedo hacerle. Si me quiero llegar. A mí me cosa caes arriba. Pero no me acuerdo con hacer. 5. 6. 5. Me voy a apagar el movimiento. ¿Pero qué se va a hacer? Eh. No estoy en contra. Me parece que me falta un secreto. Yo que llegué ahí arriba, ¿ves? Para saltar. Que no encuentro la... ... forma... ...y... Qué bueno estaría si se pudiera jugar con el mouse, pero esta versión no se puede. Ah, el lag, decís el coso del chat. Puede ser que haya muchísimo delay. Reiniciate el stream y se acorta el delay ese. Voy a venir por acá. No, ¿dónde era? Acá. Ahí puso que me faltaba abrir. ¿Qué era? No, no era este. ¿Qué carajos era? Este. Bien, ahí está que se abre. Ahí se puede llegar. Ok, volvemos. Hay todo un lugar secreto de ese lado. Uy, toda la vuelta, digo. Listo. Ahí. Ah, requer acá. Vamos, vamos a ir por acá. Una vez más. Vamos a ir por acá. Qué jodido que es. No, no salta boludo. Ya, press S key to end mission. Loki Loki las primeras fue 4 horas leyendo a la velocidad de la luz, fue más o menos lo que tardé en llegar hasta el primer final del juego. Me pareció bastante aburrido, la verdad, ya sé. Tarda mucho en pasar algo. Ahí estamos del otro lado. Goti, Goti. Vale, vamos. F5. Uy, cómo se haría esta puerta. ¡Salí, gato! Tiene que ir a un botoncito, va, algo para acá. No le pifié. Bueno, lo dejamos ahí. No importa el secreto. Mala leche. Vamos a nivel 2. Ahí viene para abajo. Ah, mira, salió esto. Bueno, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Sí, ya estamos en asesor. Si sabes, Python, lo tenés claro, va a estar bueno intentar descifrar las cosas que ocurren ahí. Y, next mission. Mission complete. Kyle delivers the plans to the Rebel Alliance. Soon afterwards, the Death Star is destroyed. But even as the Alliance celebrates this victory, another sinister plot is set in motion that will become an even greater concern for the rebellion. The Emperor has approved your test demonstration, General Monk. Thank you, Lord Vader. Thank you, Lord Vader. What I unveil today will mark a new era for the Empire. We will be able to decimate the rebels just as we did the Jedi Knights. At last, the Emperor's War will be filled only with the glory and beauty of decimation. A noble cause, General. I hope the demonstration lives up to your claim. Proceed. With pleasure. Darth Trooper, release. Darth Trooper. Si es fatal, es porque tengo el gato acá delante, eh. Uy, la pica mal. Ahí es un nuevo tipo de enemigo. Que hace su primera aparición acá en el juego, que son estos Troopers con más armaduras. Y disparan más. Y disparan más. Y disparan más. Ey, Rocco. Te perdiste el primer nivel. Entero. Que es robar los planos en la estrella de la muerte. Muy impresionante, General. El Emperor será más contento. Continúe con tu proyecto. Claro, señor Vader. Muy impresionante. Muy bien. Creo que tiene que ver. Es el famoso galgadarn. No, no, no! Y... así es, María. Es no es una caída. de la estrella de la estrella. Interesante. Parece que podría ser un ataque normal imperial, excepto por esos sonidos. Muy perceptible, Comandante. Sé que entiendes que todo lo que discutimos aquí es clasificado. Este operador imperial, Crix Medine, desea defectar a la Alianza. Nos ha presentado con información sobre el desarrollo de un nuevo weapon imperial. Estos sonidos que escuchaste, creemos que vienen de esa arma. Un nuevo tipo de Stormtrooper. El Dark Trooper. Un nuevo Stormtrooper que puede retirar una base rebelde muy rápida? Debería seguir trabajando para el Empire. El Comandante rebelde no está tomando así. Ellos autorizaron me contratar a ti para encontrar si hay una amenaza, y si hay es, para cerrarlo. Es decir, si aún estás en nuestro lado. Tenía que quitar... ¡Es una map! Pobre Aguardo. Quedó horre. Caputo. Comandante. Entonces, dejaré a Jan te informar más en tus objetivos de misión. Gracias, Comandante. Y que la fuerza esté con ti. Comandante. Ahora. Misión 2. Tala 4. Attack Base After The Massacre. Operation Skyhook. Ya pasó. Y... Y... Background. Background. Hay que reventar un generador. Y... Dark Trooper. Y... Clicks Made In. Que se quise escapar. Bueno. Reiniciar el generador. Eh... Salgar algo de los Dark Troopers. Y volver al área de aterrizaje. Así que... Vamos a darle... OK. Se va la nave. Eso es impresionante. Vamos a buscar por acá. Bien. No. Los tíos de Luke. Están quemados. Por acá. Tanta gente muerta. Quieto. Quieto. Esperen. Ya estoy muerto. Te agarré escondidito, chabón. Te agarré escondidito, chabón. Ahí van. Salgamos. Después me bajo para allá. Dark Forces es del año 93. Creo. A ver. 95, perdón. Recibo un 9 de IGN. Tiene... Porque es un juego así. Se me va el chat. Se me va el chat. Ahí va. Otra vez se me fue. Otra vez se me fue. La puta madre. Ahí va. Tiene un sistema de mapa tipo Doom. Que lo vas descubriendo así de a poquito. Bien. Bien tranca. Por acá. Y... Uff. Le cabía un toro. Eso que está a la izquierda en verde es la armadura que me queda. El 100 es la vida. Cuatro son cuántas vidas tengo. Porque cuando se te ganan las vidas es game over. Heavy. Y después... A la derecha tengo cuánta en batería me queda. Arriba. En los verdes. El rojo indica si tengo que prender la linterna o no. Y cuántas balas me quedan a la derecha. Aquí me quedan 500. Estoy dando vueltas como un boludo. Y... ¿Qué más? Nada más. Uy, qué rico una bomba, eh. ¡SAM! ¡Dale! Que te vuelva a 70. Gracias, B. No, no, no tiro porque... Listo. Es bastante oscuro el juego. No se ve casi nada. Esta puerta de mierda que no se abre. NeeeCK Uy, la repifé. Ehm... No se puede nadar. Este es el generador que hay que reactivar. Subtracto. Y... di toda la vuelta al cero. Estaba tan lento en el agua. ¿Por qué salta tan alto? ¿Saben quién tengo que jugar después? Uno de Alien. De esta época. El Alien Trilogy. Alguno de esos. Estaría bueno. Bueno, no vale ninguna fucking puerta. Todo cerrado. Tampoco. La música es excelente. Compuesta también por John Williams. Una genialidad. Una genialidad. Una genialidad. Un genio total. Me alimenta. Y me cuida mientras estremea. Generador activado. Ahora tengo que descubrir si encuentro algo de la armadura negra. Blasting. El generador se abre las puertas. Todo tiene sentido. De repente. Están todos quemados los chaboncitos. Los chaboncitos. Y, vamos a ver. ¡No te he pecado! ¡No te he pecado! Bueno, ahora vemos cómo cruzamos para allá. No me da pinta de que falta el pivoco. Oh, girar eso. Si, no. No escuché nada. ¿Querés? ¿No querés? Ahora si en realidad te saco. Buenísimo, gracias. Qué buena, ahí está la música. Es uno de los gran, gran, gran juegos de Star Wars de esa época. La idea que no paraban de salir clones de juegos de Doom. Imagínate como fanático poder jugar una historia original que expanda el universo. Un gran, 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 gran. Un gran, 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 gran. Lo generaría. Y acá seguro voy a encontrar lo que me falta. Un gran, 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 gran. Qué raro ver eseент singular. Uy, ¡re peligrosa esa puerta! Está el Mechanical Re loca. Qué raro que es, no poder mirar para abajo. Esta de acá... Ok, y... Cada vez tiene una granada directa. Ok, esta es donde continuaba antes. Suscríbete. Vamos a entrar acá, esto no se abre, no están ahí nada, salí gato. Si sigue fuerte el volumen le puedo bajar más, ¿eh? Ustedes me dicen. Se murió o se cayó? Se murió y se cayó. A ver, justo acá agarro el arma. Agarra el Dark Trooper Weapon. Whatever that is. Los secretos nos contó un carajo, ¿no? Salí, deja de morrer el cable. Cero. Cero por ciento. Un secretito, loco. A llevar. Algo es sabreo. Se queda abierto, ¿eh? No me doy cuenta. Se ha quedado abierto. A ver. No. Se ha quedado como de este lado. No sé. Hmm. No hay nada. Bueno. Tengo que volver al... ...avióncito. No, tenía la internet prendida, me está quedando sin batería. Nadie me dijo nada. No, 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 no. No, 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 no. ¡Hey you, stop it! Está jugada así Opa Uy, sí Extra life Me acuerdo de un... No tenía mucho inglés cuando era chiquito Bueno, tenía, no sé, 5 o 6 años Eh, no, tenía... 5... 10 años por el hípico Y no tenía que volver acá Volver al principio para... Para estar acá en vivo de escape Next mission Yes Al toque Bueno, lo que encontraste Es un prototipo de algo Y... Se... Pertenece a Moff Ribus Que está escondido en algún lugar Hay que encontrarlo Y... Bueno, hay que encontrar a Moff Ribus Así, sin... Sin dejarme comer pizza Me manda de uno a pelear con el chabón Para encontrarlo, por lo menos En un nivel en el que está todo oxidado En el mío nuevo Eh, no me acuerdo si esto fue... Había lightsabers Ok, está la basura Imaginemos esa caída Con suerte Esto... Ah, esto abría las compuertas De cada lado Esos son detonadores Si, buenísimo Lo loco de esto era que... Había que mirar el piso De cada lado ¡Argh! Recuerda con las paredes Con las chocas El Jedi Academy Está bueno, pero me gustó más El Jedi Outcast Con las chocas ¡La basura! Bastante de terror esta parte eh. Creo que no hay algo más rico de Star Wars. Que yo recuerdo. Te aseguraría que no hay. Con bastante certeza. Lo que más pareció en la entera gráfica capaz es el Rebel Assault. Que es una película interactiva. Que también tengo que jugar. Los Arts de Star Wars. Todos los juegos de LucasArts. Están todos juntos. 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 Ahí va subiendo el agua Un poquito Son de una banda Hay más de 15 Hay por lo menos El que está excelente son los de naves El TIE Fighter El Star Fighter El Jedi Star Fighter El Republicomando es un juegazo Otro FPS Un momo bueno Cerrado 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 Oh oh Ah Miedo Vamos por acá Bueno Yo a casi Del mismo lado Como me gustan los juegos de Lego Star Wars Son geniales Muy divertidos Bueno estamos recorriendo la galaxia prácticamente Acá Y acá vuelvo a caer Así que lo voy a evitar un toque Vamos a ir por este A ver qué anda Qué hace Ah no Me tira en otro lado Nada más Pone la diferencia Bueno Estamos en un poquito complicado De vida Pero no mucho Vamos al otro De una Usted Altüler Summer El 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo poca vida Cualquiera que se hace a esa puerta Realísimo Ahora subo ya Ahí esta ¡Mira esta chabon! Y yo cagando de batidos, sin querer obviamente ¡Hola! Listo End mission Next mission Yes Mission 4 Otra vez Meto una base Buscar por este tipo de metal Y volver al avión A la nave Y comer pisa No, no Uy, todos acá han tirado Uy, no vi que estaba roto ahí Uy, no vi, 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 no vi. ¿Tarán que ya dos? Sí, sí. A ver si no se baja Vamos acá Pira la curada Ahí va Ah bueno Al pedo A ver si estoy yendo bien, mal, ok Me traigo y bajé una puerta Si, toda la historia de esta voz 303 está en el libro En el que recomienden el Bloodsuit and Pixels Gana libre Bueno, ahí está ¿Se va a interruptor por acá? Ya no lo estoy viendo No veo nada No hay Tiene que ir No hay No hay No hay No hay No hay No hay ¿Y si me quiero ir de acá? ¿Cagué? ¿El grito que pego? A mi me arrasco como si se hubiera consumido una vida, buenísimo. Uy, casi me cago de vuelta. Ventilador. Si, parecía un Tide Fighter es más el grito. Más agachados. Más agachado. Más agachados. Más agachados. Más agachados. Espero que se haya hecho algo. Más puertas que no puedo abrir. ¿Se va por tiempo? Sí, seguro. Más agachados. Sí, ahí va. Estoy quedando sin balas. No. Sin vida ahora. No. Me quedé sin balas. No, me quedé sin balas. Me quedé sin balas. No. No, me quedé sin balas. No, me quedé sin balas. No, me quedé sin balas. No, no. No, no. No, no. No tengo idea. Tengo que meter a la clave Si, no son enormes Holy shit La cantidad de gente que mato Arma nueva, al fin Uy, secreta Cuesta mucho más Sacar más vida No se encuentra la contraseña Ah, me remataron Me mataron y respawneé instantáneamente Tenía más tiempo como perdido Yo venía por acá y morí ¿Cuándo está? ¿Por ahí? Porque viene de pelada derecha acá. Acá. Por Dios, la contraseña de esa puerta. Este es el otro lado de la puerta que no podía abrir antes. Bueno. Never mind. ¡Boom! Agarré Code Key 5. A ver. No. F1. Qué inventario. Mirá, 3AD. Listo. Ahora tengo que volver a la puerta esa. Eh... Vamos a ver. Ay, no sé cómo hay que tirarme. No. 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 Acá. Ahí. Vamos. Vamos a ir a hacer eso. Una puerta. 3AD, 3AD, 3AD. Por acá. Y por acá. Una... y acá da. Tres... Más o menos. No sé si era esa... Es como que le falta un cacho al triángulo. Ahí va. La casa está en orden. Todo lo hacido ahí abajo. Todo lo hacido ahí abajo. Si pudiera usar las fuerzas, los activaría con las fuerzas. Pero no la tengo. Vale, yo voy a ir activando puentecitos. Y luego voy a ir bajando. Bueno, a ver. Vamos a ir. Esa podría ser la puerta más abajo de todo. A ver. Bueno. Vamos. Vamos. A ver. ¡Sí! Una de las. Vamos a la siguiente. A ver. Estos puzzles. Vamos para... Ahí. Y arriba. Uno. Dos. Ahí va. Y esta es la segunda puerta. Uno. Dos. Dos. Vivo bien. Y falta la última. Y falta de última. Y falta de última. ¿Qué es? Ahí o uno menos. Primera puerta. Ok, ahí salió la puerta donde estaba recién me parece. Acá. No. Ah, sí, acá mía. Pero claro, tengo que traer el coso. Ahí se ve. Sí. Estoy bajando. Eso es todo lo que necesitamos. Vamos a salir de aquí. Estoy nervioso. Uh oh. Y qué hacemos? Vamos. Objetivo. Volver a... Ok. Por acá. Por acá. Por acá. Por acá no. No me acuerdo. Ah, no me acuerdo. Ah, era acá que me hicimos petiso. No tengo luz. Vamos... ¡Mirá! ¡Infrarrojo! ¡Buenísimo! Bueno... Y nos vamos... Por ahí ya me pude volar Porque no me deja salir Entonces... A ver... Y ya vengo por acá Y ya vengo acá Caraba todo ese ruido A ver... A ver... A ver... A ver... Vamos a subir por acá... No hay nada... Ya lo quemaron... Se lo agarré... Ya lo quemaron... Se está quemado... No hay nada... Estoy tratando de salir del nivel Y... Está... Un... Un poco más complicado... Por esa puerta ya la abrimos... Y por acá ya vine... Y nada de esto... Por acá fue por donde me trajo... Voy a salir para acá... Y quise ir para atrás... Y estoy en la misma vuelta... No... Lo mismo... Hoy... No? 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 Sería problema... Cómo dogs dormyes... No? Ya salí hasta acá arriba... Pero no llego... Pero no si yo... Entonces piso un bichito que hace ruido. Entonces... Uy, qué complicado que estoy. Uy. Estaba manejando las ciegas. Tampoco, nada. Esta es la puerta que ya vi un montón de veces. Tampoco de forma distinta. Esto no hace nada. No hay secreto. Acá abajo tampoco. Parece que sí o sí. Acabas ahí arriba. No hay que hacer nada. No hay que hacer nada. Bueno, esto está... Poniendo... Difícil. Nada. Acá, por acá, pongo la configuración. Y aquí no hay nada, y aquí tampoco hay nada. ¡Noooo! ¿Cómo salgo, Steven? Guiame a la salida, cosito. Acá hay una situación muy rara, que no tiene nada adentro. Acá hay nada. Después está... Esto de acá, que me lleva a la... A la puerta esta escondida. Ahora voy a intentar volver por acá. Y después tengo... Esto de acá, que me lleva a los dos distintos. Uno si vengo por acá. Ah... Me estaría llevando a... Mmm... Puede ser, ¿eh? No, esto... Están quemados. Están quemados. Están quemados para arriba. Ah, mira, mira. Sí, ya sé. Hay varias puertas que están cerradas. Excelente. Ahora tengo que llegar a esas puertas. A esas puertas llego. Bueno. Tirándome acá. Y así. Ahí. Creo... Oooooooo. Tirándome por ahí. Si no, ¿quiere viniendo por acá? ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Salí! ¡I'm out! Y ahora... Mi nave... ¿Dónde está el descensor acá? ¡Ahí! ¡Sí, papá! ¡Somos nosotros! ¡Opa! Estaba pegando gritito, chaval, ¿no? ¿Lo escucharon? Por acá... Y acá... ¡Sí! ¡Ahí está! ¿Dónde está la nave? No me acuerdo... ¡Ahí viene! ¡Sí! ¡Zafamos! Excelente... Quiero un video, por favor... ¡Nada! ¡Malísimo! ¡Avanzá la historia, por Dios! ¡Misión 5! ¡Misión 5! ¡Malo! ¡Ahí está. ¡Qué guerrillas! ¡A ver... Dame un par de balas, por favor. Gracias. Quiero que se tanto ruido. Un par de balas. Uy, esta re power. Se me escuchan como amarillas las balas. Un par de 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 balas. y hoy las No, es obvio que hay algo ahí abajo. A ver, a ver cuando sube. Por el momento... ¡No! No me quería tirar. Bueno, se ve que no tengo opción. Vamos a ver qué andar. No. No. Vamos, tengo que llegar ahí. No. No. Es muy jodido saltar. Bueno, a mí se me morí. No. 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 No, no. ¿Para aquí? No sé. ¿Dónde se lo...? ¿Eh? No, fui. Cerrado Oh, el ruido, por dios Uff Claro, me tiro Un chiquito Un chiquito volador Oh, vale Bueno, ahí abajo no hay Y grill, cosa, pero ya sí ¿Qué es eso? No quiero morir agarrando A ver Yo creo que si me mando volando voy a llegar Voy, eh Y le pegue al techo Y me morí ¿Qué tengo feo, bro? Peer No morí, no morí Bizarro Agarré la llave azul Un poco de marcha Bueno, vuelvo, eh No sé Ese techo que no me deja saltar Es malo Comiendo pizza, papá Uy Hay una vida ahí abajo Y acá está Muy bien Muy bien Lo vueltero que es este nivel, bro Terrible Parece que van a tener un despido, eh ¿Por qué no? Bueno, pasamos Pasamos, sin problema Necesito que deje de haber ruido de máquina Me están aburriendo, loco Uy Ok Ahí está Ahí tengo Me está la bomba Y es mejorando el rajo Bueno, nene, no, yo meto la bomba ahí ¿Qué hacemos? Terminator Terminator I don't want to find out Is there any more around Ok, Kyle Sounds good to me Tuck at me Tuck at me Tuck at me Tuck at me Deje de ver acá ¡Suscríbete al canal! 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 Nooo... Eh, a ver, a ver... Puede ser eh, puede ser eh... ¡Si! ¡Mi nave! ¡Mi visión completaaa! Next mission Yes Historia por favor, historia Oh, Wuffet! Oh, Wuffet! Bueno Por hoy Corto acá Muchísimas noticias Arparon a Chris Medin Y... Lo que viene a cárcel En bloque N O... O... Y tengo que encontrar al loco Así que... ¡Buenísimo, Jerez! ¡Dale! Bueno, gente Acá, eh... A ver... Perfecto Queda grabado Dos Acá me despido Así que saben, eh... Mañana no hay checkpoint Así que... Tenemos rienda de proyección Y... Seguimos con algún stream más El jueves O... El fin de... O la semana que viene Así que... Gracias a los que pudieron quedarse hoy Un ratito Para ver Star Wars Agarcelarme Buenas noches Chao Un ratito No déjole A la semana que viene ¿Puedo estar aquí? No déjole No déjole No déjole